Y esta es la cumbia campesina Voy a gozar con mi vecina Música Yo tengo una negra que a mi me fascina Por eso le canto la cumbia campesina Por eso le canto la cumbia campesina Esta cumbia campesina Se la canto a mi morena Esta cumbia campesina Se la canto a mi morena Me gusta cuando camina Por las playas de Cartagena Me gusta cuando camina Por las playas de Cartagena Yo tengo una negra que a mi me fascina Yo tengo una negra que a mi me fascina Por eso le canto la cumbia campesina 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 Y esto es la cumbia campesina Por eso le canto la cumbia campesina Por eso le canto la cumbia campesina Por eso le canto la cumbia campesina Música Yo tengo una negra que a mi me fascina Yo tengo una negra que a mi me fascina Por eso le canto a la cumbia cabecina Por eso le canto a la cumbia cabecina Esta cumbia campesina se la canto a Rosavilla Me gusta cuando camina por las playas de Barranquilla Me gusta cuando camina por las playas de Barranquilla Yo tengo una negra que a mi me fascina Por eso le canto a la cumbia cabecina Por eso le canto a la cumbia cabecina Bueno, bueno, bueno ese tango Música 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 Música